El huracán Milton ha dejado a su paso por Florida numerosos condados destruidos y a más de tres millones de personas sin electricidad. Las autoridades están respondiendo a miles de llamadas de rescate de ciudadanos atrapados. La cifra de muertos ha aumentado a al menos cuatro. Las autoridades piden a los residentes hacer pacientes con los equipos de rescate mientras trabajan durante toda la noche para realizar rescates e intentar llegar a quienes necesitan ayuda. Según el último informe publicado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a las 8 horas local 12 GMT, Milton se encuentra ya a 120 kilómetros de Cabo Cañaveral y se está alejando de la costa este de Florida con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Las advertencias del huracán al sur de Sebastian Inlet y al norte de la frontera del condado de Flagler y Volusia se han cambiado advertencias de tormenta tropical mientras se ha suspendido la advertencia de marejada ciclónica a lo largo de la costa oeste de Florida.